A lo último me acordé de hacerle el intro, porque ya están ahí sentados bien a gusto y yo tengo que hacer primero ¡Holi! Sin ustedes, ¿me entienden? Ah, bueno, sí, yo también Sí, porque para que se mueran todas a hacer un pinche pedo, ¿no? Sí, qué huevo, sí Sí, pues, ándale ¡Abre! Y aquí están mi mamá, Carmela Fuertas, como la conocen, y Alexander Oigan, es que estaba pensando porque este video lo habíamos hecho con Karol y con Alex Entonces voy a cambiar algunas preguntas porque si no se las va a saber de a huevo Mira, déjame la explico a mi mamá porque ella nunca ha grabado un video Mira, yo voy a hacer una pregunta, Carmen Ejemplo, ¿cuál es mi color favorito? Tú vas a poner ahí, ¿cuál tú crees que es mi color favorito? Sin que Alex vea, procúrenlo hasta luego, así vamos a ver ¿Y luego cómo lo pos...? ¡Ay, pues, la única mesa que tenemos! Ah, pues, así, así Así, así Y igual así, Carmela Y el que tenga la respuesta correcta, pues, va ganando puntos Y el que pierda los últimos 20 puntos y Alex 15 Le vamos a dar un castigo a Alexander Le vamos a vender los ojos y le vamos a dar algo de comer ¿Y el que gane, quién va? ¿Qué va a ganar? ¡Nada! Ah, entonces, ¿para qué nos das castigo? ¿Va? Este vago quiere ganar un torneo De la carmena también Ella dijo, el que gane Y me dijo, bueno, ¿qué fue eso? Dime Bueno, es que a mí fue Mejor para qué comemos, va, que quede pareja ¿Un 200? Ah, yo, ¿200? ¿200? ¿Nombre? ¿400? ¿600? ¿1000? Es lo que traigo en la bolsa Vamos a comenzar con este video Oigan, vayan comentando quién cree que gane Yo pienso que Alexander Porque la carmena nunca me andó preguntando como que... Cosillas Vamos a comenzar con la primera pregunta Y es ¿Qué prefiero? ¿Dulce o salado? Vamos a ver, vamos a ver Bien Los dos dulce Están en lo correcto Así que Aquí no ganamos el punto ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Hay cómo? Cos que quede parejo ¿O micha y micha? ¡Ay, micha y micha! ¿Cómo? Sí, sí Bueno Punto para los dos así Sí, mejor así Punto para los dos Ajá Porque los voy a adivinar Ahí va Dice Algo que me apasione mucho Piénsele, piénsele Mira, me estoy chismosa Me manda botándome el alzón A ver qué escribió Escribí todo el chueco Mi mamá No, ahí déjelo Mi mamá maquillaje Alex patinar Pues ganó Carmelo Pertaz Sí me gusta patinar Alex Pero tampoco es como si me apasiona mucho O sea, apasionar es de que Güey, yo quiero Ser una patinadora profesional Y no Y el maquillaje pues sí me gusta Se le da como que a aprender más A avanzar más Dice ¿Qué quería estudiar? O bueno, ¿qué quiero estudiar? Si tengo oportunidad de estudiar ¿Qué quisiera? Ay, le escribió bien No mames, amor ¿Qué puso eso? Inglés, mi mamá No Si quiero estudiar inglés Ni quiero estudiar Peñeta Es que fue la pasada Dijiste que querías Meterte a algo así De maquillaje Sí, pero el puro maquillaje Me quise incluir ¿Pero es eso? Amor, pero no Estudiar, estudiar Pues refiérete Como un curso Bueno, dice Perros o gatos Ay, pues qué fácil Esas preguntas Lo saqué del video De César Pantoja Pues sí, perros Punto para los dos Dice ¿Cuántos novios he tenido? Ándale Esa va a estar buena con los dos Tres Ay, me vio tu mamá Déjenme lo pienso No Sí Cuatro Contigo cuatro No puedo valer Ni uno de los dos Es de la secundaria Y luego Es de la secundaria No hay en su Pero cuando Con novio Duré dos semanas con él O sí, ¿cómo vas a decir? No sabemos Mano, me dejamos tener novio Y cuando le dije lloré Cuando le dije a mi mamá Que tenía novio Me puso a llorar Como siempre Vamos igual Cuatro, dos Sí, van Cuatro, dos Sigue de igual Dice ¿Cuántas veces me he teñido El cabello? ¿Cuántas veces me he hecho Un cambio de look? Alexandra ganó, mamá ¿Yo? ¿Tú pusiste cuántos? Dos, ¿por qué tres? El balayage El pelo rojo Y este Ay, sí Ay, Carmen ¿No te acordabas el rojo? Se ve muy chiquillo Sí, Carlos Es que recién escribanlo en grande Dice ¿Qué trabajo odiaría tener? O sea Que tuviera que hacerlo por necesidad Pero lo odiaría ¿Qué? ¿Era lo que puso a mi mamá? ¿Qué dice? ¡Cocinera! Mi mamá Yo nunca voy a comer Los dos tienen razón Punto para los dos ¿Por qué? Cocinera No, yo me cagaste de comer Me pongo de mal humor Y uñas No tengo paciencia Digo mi mamá El día que yo ponga unas uñas Me voy a ganar chingasas Con la clienta En serio Dice ¿Quién es mi mejor amiga? Ay, pues qué fácil Bueno, pongan dos de mis mejores amigas A ver si muy chingones Carmen Afea ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué era tu mejor amiga? Dije dos de mis mejores amigas Jocelyn fue mi mejor amiga Pero en el 2016 Pero ahorita que yo sepa No tiene Ah, ya sé quién hubiera puesto ¿Quién? Bueno, como aquí era Deida No, está bien, está bien No se la voy a dar a mi mamá Porque Karoli Magali está bien Sí, sí les hablo mucho Sí les considero mejores amigas Jocelyn, o sea Tu banco antes dice como que De antes, ¿verdad? Yo dije dos de mis mejores amigas actuales Es que tu mamá voltea Es que es bien fea Como que no está enciendo las letras ¿Cuál fue mi primer tatuaje? Ay, no Las letras y el árbol Sí Sí, yo sé Sí, el árbol está bien, Carmen, está bien Puntos para los dos Van Dice ¿Qué estilo de ropa nunca usaría? No, pues yo no sé cómo ¿Qué? Mi mamá, mi mamá De a huevo Villaca Pinche Carmela Es que, oigan Ustedes saben a qué me refiere Con la ropa villaca O sea, ropa de antes del 2016 Que ya no sé O sea, que la gente la sigue usando Alex ni siquiera lo intentó Dice Lugar donde me gustaría vivir No voy a dejar, no Irme a vivir ahí Sí, lo he mencionado varias veces Mi mamá, San Pedro Yo lo que he dicho Que quiero vivir en San Pedro Bueno, dice Aquí dice Canadá Aquí dice Canadá Muy bien, muy bien De hecho, yo estaba investigando Y vi que nada más Si vas de turista Nada más puede estar seis meses Y te regresa a tu país Ya menos te va a alcanzar A más que está pasando Dice Día o noche ¿Qué prefiero? El día o la noche Ay, yo dije A chinga, ¿por qué puse eso? Noche y noche Pues para nadie no es el punto Porque no me gusta la noche Me gusta el día Mira, a mí de la noche Pues como te despierta Siempre toda la noche No, no, no Porque en el día Pues hay cosas más productivas Y ni haces nada Estás igual Bueno, dice Si tuviera la oportunidad De cambiarme Un nombre ¿Cuál me cambiaría? Punto para Carmela No, mi amor Me la ni me gusta mucho ¿Vos nunca dices eso? Sí, aquí sí, mami ¿Qué animal no me gusta? Que no me guste para nada Gatos Punto para los dos Es que no es porque me O sea, no es porque discriminan Los gatos Pero no me gustan Porque suelta mucho peor ¿Qué va? Ya me cansé de estar aquí Dice Ay, ya sé que voy a hacer Móatre por aquí Esto, ándale ¿De cuándo me la apuesto aquí? ¿Ya sé que van las preguntas? No, mames No, pues unas quitosetas Así más o menos Unas improvisadas A ver Mi amor, lo que ganaba Un michi y micha ¡Dé! No, los castigo Chinga, ¿por qué? Estás tu mamá Mira, mira ¿A qué soy más adicta? Zapatos, bolsas o ropa No, hombre Se mamaron los dos Lo mismo No, hombre Nunca voy a ganar lo que Ropa los dos O sea, ahí está Micha y Micha El que es la ropa, ¿verdad? Sí Bueno, está bien Nos vamos a michi y micha Pero castigo para los dos ¿Ya les voy a comer algo? ¿Aceptan o lo dejan? Pues como quiera Chingamos, como quiera Pero con los ojos vendados Sí, con los ojos vendados Pero no los voy a dar polvo ¿Aceptan o lo dejan? 200 y 200 pesos Aceptamos 200 pesos, mejor nada ¿Qué rito, güey? 500 y 500 ¿Ve tan chingada? Sí, nada más Pues nada más Un vaso de agua Quién sabe qué nos vaya a dar De buena es que Tengo estas, oigan Estas banditas Que compré Te lo voy a hacer Un día voy a hacer Un video así como Contigo y con mi mamá Sí A ver, vamos a ver Les voy a pasar Al menos un vaso de agua A ver Ay, ay, te dicen curado Vean, les voy a dar esto Pero Con poquita agua Ya Espera, te pongo el extractor No sabe qué, mamá Una Dos Tres No, no puede salir Si vas a ver qué es ¿Qué es? ¿Chocolate? No ¿Simifibra? ¿Sí? ¿Verdad que se había hecho comir? La semifibra Voy a andar aventando todo No, si de por sí Mi mamá caga como 20 veces Al día Me dice que era chocolate ¿Sabes? Te dije que se había hecho comir La semifibra Es que sabe Tiene como su burra arriba Vamos con Alexander A ver Si nosotros vamos a comer Nos iremos agua Oigan, le voy a dar esto a Alexander Dejen apagar la luz igualmente ¿No vas a salir como una mamá? Una Dos Tres A la boca No vejen estar rico Amor, esto está de tomate ¿Cómo te va a gustar? 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 Y pues bueno Retos cumplidos Yo le empecé a poner algo más fuerte Mi mamá Oigan, pero ella no se va a vomitar O sea, el que así se le viene el vómito Ella no puede vomitar Siempre se anda ahogando Está rical No, rica Pero así casi se habla, ¿no? Yo odio el sabor del tomate, te lo juro Y pues bueno Aquí vamos a dejar este video Déjenme en los comentarios Si quieren que vuelva a salir mi mamá Pero en otro video Que pueda hablar más Porque pues este video Era como que Escribir Y comenten Si adivinaron Quién quiere que ganaría Si me piden Que salga en el video Mi papá Mi papá No, hombre Es bien amargado No le gusta Le da vergüenza Así que olvídense Si en el vlog anterior Muy apenas Porque íbamos a festejar Lo salió Pero bueno Nos vemos en un próximo video Bye Bye